La película comienza en un gran bosque, nos vamos dentro de un árbol y vemos al pájaro loco durmiendo, de repente escucha un ruido por lo que se despierta y se va en camino, mientras que un cazador quita los letreros de no cazar. Están caminando en el bosque y aparece el pájaro loco, se dan cuenta de que algo sucede y el pájaro loco los está espiando y dice que los detendrá. Ellos se sorprenden al verlo ya que no saben qué clase de pájaro es, le comienzan a apuntar y le disparan, pero vemos que el pájaro loco es muy hábil y logra esquivar las balas. El pájaro loco comienza a volar y se pone enfrente de ellos, los cazadores le disparan pero ellos mismos caen dormidos en el suelo. Nos vamos a la ciudad de Seattle y se nos presenta a Lance, el cual festeja por un negocio petrolero, de repente llega una mujer y le dice que está despedido, ya que vemos en un video que no se preocupa por la vida silvestre. Lance se va a su casa y le dice a su novia Vanessa que lo despidieron, Lance dice que tiene un plan y que creará una hacienda rural. Mientras que los cazadores investigan qué tipo de pájaro era, ven que es un pájaro carpintero y se sorprenden al ver que vale 500 mil dólares, por lo que dicen que lo capturarán, mientras que el pájaro loco está sentado viendo la luna. Volvemos a Seattle y Lance y su novia se preparan para el viaje, tocan la puerta y es su exesposa Linda junto a su hijo Tommy. Linda dice que su papá está en el hospital y que saldrá de la ciudad, por lo que le dejará a Tommy unos días. Lance dice que no lo hará, pero vemos que se lleva a su hijo Tommy en el viaje. Se van en camino hacia el bosque y vemos a Tommy molestando a Vanessa, por lo que Lance le dice que se comporte. Logran llegar al bosque y bajan de la casa rodante, y Lance dice que está listo para construir. Lance comienza a imaginar cómo será la nueva casa y vemos al pájaro loco diciendo que les quitará su comida. Vemos a una guardabosques poniendo letreros de no cazar y encuentra los dardos de los cazadores, mientras que Lance trata de hacer una parrillada y su hijo se burla de él. De repente llega la guardabosques y se presenta como Sam. Lance le muestra la maqueta de la casa que construirá y dice que la planean vender. Sam dice que pueden construir algo más ecológico, pero Lance le dice que no. La guardabosque se despide y se va del lugar. Tommy comienza a caminar por el bosque y se sienta en unas mesas. De repente escucha un ruido y comienza a imitar el sonido, por lo que sale el pájaro loco y comienza a bailar. El pájaro loco huele las galletas de mantequilla de maní y dice que si le puede dar. Tommy le arroja una y vemos que al pájaro loco le gustan mucho, por lo que Tommy le da otra y le hace cariños al pájaro loco. Rompe la cuarta pared y dice que solo lo hace por la comida. Tommy dice que lo llamará Woody y después se va volando. Lance termina de preparar la comida y están por hacer un brindis, pero de repente llega el pájaro loco y les comienza a quitar la comida, por lo que Lance agarra una escoba y le dice que se vayan. El pájaro loco vuela sobre él y lo comienza a picar. Lance lo trata de golpear, pero no lo logra y golpea a su novia. Se hace de noche y vemos que no puede dormir debido al ruido del pájaro loco. Sale de la casa rodante y vemos que está bailando. Lance le dice que se vaya, pero no le hace caso, por lo que se quita un zapato y se lo arroja y después se lo regresa. Al día siguiente vemos que ya empezó la construcción y Vanessa está a cargo de la decoración. El pájaro loco sale de su casa y se sorprende al ver que están destruyendo su bosque y dice que los detendrá. El pájaro loco comienza a volar y ataca a las personas. Continúa volando y le apunta a Vanessa tirándole popó de pájaro, mientras que Tommy va caminando por el pueblo y entra a una tienda de música. Una chica se acerca a él y se presenta como Gil. Tommy comienza a tocar y ella lo invita a su banda y a cambio le prestará su guitarra. Tommy acepta y sale feliz con la guitarra, pero unos chicos se acercan y se la quitan. De repente son atacados y se les cae la ropa y vemos que fue el pájaro loco. Los chicos se van huyendo y Tommy le agradece que lo salvó. Tommy vuelve a la casa rodante y dice que lo iban a golpear, pero que el pájaro lo salvó. Se hace de noche y vemos que el pájaro loco se metió a la casa rodante. Lance sale enojado y comienza a decir que está harto de él, mientras que el pájaro loco se burla de él y se va volando. Al día siguiente continúa la construcción y el pájaro loco dice que sacará a los invasores y comienza a atacar a los constructores. Lance y Vanessa suben a la camioneta, pero el pájaro loco activa una máquina y les comienza a arrojar cemento, por lo que se va con la guardabosques y dice que el pájaro carpintero los está molestando, pero ella dice que es imposible ya que ese pájaro está extinto, mientras que los cazadores están en busca del pájaro carpintero y vemos que se les ponchó su auto. Nos vamos a la tienda de música y Tommy está ensayando con su nueva banda. De repente llega el pájaro loco y Tommy dice que vive en el bosque. Continúan ensayando y el pájaro loco comienza a tocar también y vemos que sigue estropeando la construcción. El pájaro loco dice que todo está muy tranquilo y se mete a la casa rodante para apagar la flama. Vanessa regresa y la vuelve a encender y ocurre una explosión. Dice que no lo intenten y que es un dibujo animado profesional. Vanessa sale de la casa rodante y se quedó sin pelo. Se lleva en la casa rodante y Vanessa dice que se irá y se va en un taxi. Se hace de noche y están durmiendo en el bosque y Tommy le pide perdón por lo de Vanessa. Al día siguiente Lance se reúne con los cazadores y los contrata para acabar con el pájaro. Mientras que Tommy y sus amigos van caminando por el bosque y se dirigen a una cabaña. Entran al lugar y ven animales disecados. Están por irse pero escuchan un ruido y vemos que tienen capturado a un búho. De repente llegan los cazadores y ellos dicen que se perdieron. Los cazadores les dicen que se vayan y que no vuelvan. Al día siguiente vemos a los cazadores preparando las trampas que usarán contra el pájaro. Y tienen como cebo una muñeca y un frasco de mantequilla de mané. Mientras que el pájaro loco se encuentra en su casa y huele la mantequilla de mané. La comienza a buscar y activa un sensor. El pájaro llega junto a la muñeca y la trata de conquistar. Agarra el frasco de mantequilla y activa la trampa pero el pájaro la esquiva. Por lo que le disparan y los dardos lo comienzan a perseguir. El pájaro vuela hacia ellos y se encajan los dardos. El pájaro loco le apunta a Lance por lo que trata de correr pero es atrapado por una red. Lance trata de usar un calcetín para hacer las paces y vemos que el pájaro lo está imitando. Y acepta la tregua a cambio de galletas. Continúa la construcción y llega el pájaro loco. Lance le da una caja de galletas y el pájaro loco se va feliz. Nos vamos a su casa y vemos todas las galletas que le ha dado. Dice que los dejará construir mientras le paguen con galletas. Se hace de noche y se preparan para cenar. Pero llega el pájaro y Lance le da más galletas. Le suena el celular a Lance y vemos que es linda. Dice que su tía puede cuidar a Tommy pero Lance dice que él lo cuidará. Mientras que los cazadores siguen tratando de capturarlo. Nos vamos a un festival y vemos que el pájaro loco le echa popó a la nieve del cazador. Mientras que Lance se reúne con la guardabosques y le invita a ver a la banda de su hijo. Nos vamos con Tommy y vemos que a su amigo le duele el estómago. Por lo que entran al escenario sin el baterista. De repente llega el pájaro loco y comienza a tocar para ayudar a Tommy. Y vemos que todos les aplauden. Se termina el show y Lance está orgulloso de su hijo. Llega el pájaro junto a ellos y Tommy le dice que fue su baterista. Comenzamos a ver un show de luciérnagas. Y el pájaro dice que se deberían de quedar. Por lo que se va volando a la nueva casa y comienza a picar la pared grabando un cuadro de madera. Comienza a poner su firma, pero se electrocuta y la casa se empieza a incendiar. Trata de detener el fuego, pero vemos que no funcionó y quemó la casa. Al día siguiente vemos que están tristes. Y un bombero les dice que pudo haber sido un pájaro. Por lo que Lance se enoja y le marca a los cazadores. Mientras que el pájaro loco dice que ayudará a reconstruir. Pero de repente se mueve y vemos que una máquina tiró el árbol en donde vive. Un cazador le dispara y lo electrocuta. Y se lo llevan en una jaula. Tommy se acerca a su padre y dice que lo hice carán. Pero ellos dicen que lo liberará. Se lo comienzan a llevar y Tommy dice que no lo perdonará. Nos vamos a la cabaña y vemos a los cazadores junto al pájaro carpintero. Tommy llega junto a sus amigos y les dice que se llevaron al pájaro. Mientras que Lance está en la casa y se encuentra con el cuadro que hizo el pájaro. Vemos al cazador haciendo una subasta en el mercado negro y les muestra el pájaro carpintero. Vemos que llegan Tommy y sus amigos y comienzan a entrar. Se ocultan detrás de una puerta y el pájaro ve que lo quieren salvar. Comienzan a pensar en un plan, pero vemos que los descubren. Mientras que Lance se reúne con la guardabosques y se van en camino. El cazador cierra la subasta en 900 mil dólares y los dos comienzan a festejar. El cazador comienza a preparar el veneno y vemos llegar a la guardabosques. Se acercan a los cazadores y Lance les pide el pájaro, pero dice que lo liberaron por lo que se van. La guardabosques detiene el auto y reconoce que son cazadores ilegales. Los cazadores están por dispararle, pero entran a la cabaña y el cazador lo golpea y cae al suelo. El otro cazador le apunta y los mete en una jaula, pero vemos que Lance golpea la jaula y la logra tumbar para abrir la otra jaula y liberar al pájaro loco. Él ataca a los cazadores y los logra vencer. Escuchan a la policía, por lo que comienzan a huir y el pájaro loco va tras ellos volando por el bosque y los logra alcanzar en un puente. Comienza a picar el puente y los cazadores caen debido a la gravedad. Los cazadores logran salir del río y vemos que los estaban esperando. Transcurren varios meses y Lance dice que el incendio lo cubría el seguro y le enseña al pájaro loco su nuevo hogar. Se hace de noche y el pájaro loco remodela su hogar, pero cae sobre la tienda de acampar y los despierta. Como escena post créditos se nos muestran diferentes animaciones sobre el pájaro loco. Así termina la película, no olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten que más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este video son para Gabriel Espinoza, René Villamar, Rosalía Batallas, William Emanuel y Eric Chinchilla. No olviden comentar los que quieran salir en el próximo video.